Margarita Cedeño de Fernández Margarita Cedeño de Fernanda Margarita Cedeño de Fernández nuestro crecimiento. Así es que realmente este tema que se ha elegido ha sido muy acertado y yo estoy muy contenta de que no solamente pueda participar sino también del nivel elevadísimo de todos y cada uno de los participantes y los panelistas con los que hemos contado. En 2007 la UIT le premió por su contribución personal a la Sociedad Global de la Información y del conocimiento. Cuéntenos de las actividades y las acciones que le llevaron a este reconocimiento. Bueno, pues un reconocimiento que nos hicieron en la UIT para el tema de inclusión digital, el que hemos venido trabajando a través de los centros tecnológicos comunitarios, que es una iniciativa que he tomado desde el despacho de la primera dama que estuve dirigiendo y que voy a dirigir hasta el 15 de agosto, porque como bien dijiste en la introducción, bueno, pues el pueblo me ha elegido como su vicepresidenta y estoy muy contenta también con ese premio y con este segundo premio que me ha dado también el pueblo para poder continuar con estos trabajos de inclusión digital, de acceso para todos, de oportunidades, de progreso y de bienestar para todas las familias dominicanas, sobre todo aquellas que viven en extrema pobreza y que son a quienes nos hemos dedicado en este trabajo de lograr progreso y bienestar para todos. ¿Qué objetivos tienen para la inclusión digital en la República Dominicana? En República Dominicana estamos haciendo muchos proyectos y emprendiendo muchas iniciativas para el logro de inclusión digital, desarrollo tecnológico, innovación a través de la tecnología y pues también toda la parte de conectividad. Realmente en República Dominicana tenemos un sector de telecomunicaciones muy pujante. Ha sido el sector líder de la economía y quien aporta pues el mayor porcentaje en el Producto Interno Bruto. En estos últimos cuatro años pues también ha competido con el sector de agricultura a quien les hemos dedicado también un espacio muy importante en la agenda política y por lo tanto pues bueno ha podido lograr también un boom y todo eso pues por supuesto pensamos que también seguir profundizando el que siga creciendo a través de las tecnologías. Entonces como ves pues el sector de telecomunicaciones y de tecnologías en general ocupa como el objetivo central de nuestra agenda y de hecho ha sido pues integrado a la Estrategia Nacional de Desarrollo que ha sido aprobada recientemente por ley. Una Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y que ha sido consensuada a nivel nacional por todos los sectores y donde el tema de agenda digital forma pues parte muy importante de esta Estrategia Nacional de Desarrollo. La UIT tiene un gran apoyo para las mujeres y las niñas en las TIC. Me gustaría saber su opinión sobre esto y qué están haciendo en la República Dominicana para este tema. Sí pues mira trabajamos muy de cerca con UIT. Realmente el Secretario General Lehamadun Touré es un gran líder y ha podido pues llegar y conectar ya usted ve también con el Caribe y allí pues estamos dando seguimiento a las iniciativas en torno a niñez y mujer que tienen desde UIT. Con relación a las niñas tenemos un programa específicamente denominado Tecno Chicas donde trabajamos entonces con las adolescentes y jóvenes mujeres para que cuando están en el bachillerato pues se enfoquen más hacia las áreas de las matemáticas de forma tal que también las vayamos introduciendo introduciendo e induciendo a que luego puedan estudiar carreras relacionadas con la tecnología. Eso lo estamos llevando a cabo desde los centros tecnológicos comunitarios y la verdad es que estamos trabajando con niñas de tercero y cuarto del bachillerato y nuestro sueño es que podamos pues formar muchas chicas, muchas jóvenes en todos esos temas de tecnología para que también en el área del Caribe y en las Américas podamos tener una próxima Bill Gates hembra. Ese es mi sueño. Y pues también con las mujeres estamos desarrollando un programa específico que hemos denominado Mujeres en la Red. Es un programa muy importante que tiene prestigio a nivel internacional porque está avalado por la certificación internacional de Cisco Academy. Así es que ahí estamos trabajando con esta parte y por supuesto que todos los programas y los cursos, la oferta educativa y capacitación que tenemos en los centros tecnológicos pues también están muy volcados hacia las mujeres porque nosotros en República Dominicana tenemos un alto porcentaje de hogares que están siendo dirigidos por madres solteras. Entonces, bueno, pues trabajando con estas madres solteras realmente podemos llegar a la familia en su conjunto y a sus hijos y de esa forma pues hacer ese gran cambio generacional y permear de desarrollo y de progreso a todos sus integrantes. Cuando hablamos de inclusión nos referimos a todos los sectores de la población, también a aquellos con discapacidades. ¿Cuáles son las iniciativas que ha emprendido la República Dominicana? Estamos desarrollando un programa muy interesante con OEA, con la Fundación Trust de las Américas, que es una fundación de OEA que trabaja el tema de tecnología e inclusión para personas con discapacidad. Estamos desarrollando entonces un programa que ellos denominan Poeta. Allí tenemos en varios centros tecnológicos comunitarios equipos especiales para personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, visual, auditiva, motora, física y pues con equipos especiales y programas también, softwares especiales que les facilitan el aprendizaje, la navegación y el uso de los equipos del hardware, pues hemos logrado inclusión digital también para personas con discapacidad. Y por supuesto, todos nuestros edificios, toda la infraestructura de los centros tecnológicos comunitarios y de las otras infraestructuras que hemos construido desde el despacho, pues tienen acceso, rampas de acceso para personas con discapacidad. Así es que claro que sí que pensamos mucho en ellos. ¿Y cuál es su visión para las telecomunicaciones en la República Dominicana y en la región? Vamos a seguir trabajando para lograr esa conectividad para todos en las Américas y en especial pues para la República Dominicana pretendemos que sea un país líder en conectividad, en tecnología, pero sobre todo en la tecnología puesta a la disposición del ser humano, en la tecnología para el desarrollo y que además pues podamos lograr también ser líderes en innovación y competitividad de nuestras empresas y de nuestros campos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Margarita Cedeño de Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y espero que todo le vaya bien en el futuro, en su país y la región en general. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias, la verdad que me he sentido muy feliz aquí y felicito encarecidamente esta iniciativa y esta gran participación que ha habido en este foro. Hemos debatido sobre temas muy importantes para realmente lograr conectividad, pero sobre todo para lograr mejorar todo el ámbito del desarrollo tecnológico a nivel global. Gracias. Gracias, sí.